Bueno, bueno, primero que nada contento por la oportunidad que me dio el equipo de, como tú dices, pues dame la oportunidad de competir aquí con todos esos prospectos y bueno, y sacarle provecho a esta oportunidad. Una experiencia, sí, mucha experiencia, ya que probablemente con esos mismos peloteros me enfrenté en doble A o en grandes ligas mediante el año que viene y pues ya sabe que son los picheos que usan, que picheos tiran. Y a cuanto a lo que ha absorbido esta pequeña liga, yo pienso que es la competencia que vives día a día, pues todos los días como si fuera un juego de las estrellas. Yo pienso que es una bonita experiencia haber estado aquí jugando en la folly. Claro, obviamente yo, sabes, he aprendido mucho del béisbol venezolano y si es por mí yo quisiera estar todo el tiempo jugando, pero lamentablemente hay veces que no podemos como este año, pues me negaron el permiso. Tengo, me mandaron a cumplir con un plan de trabajo en Venezuela y eso es lo que me voy a dedicar, cumplir el plan del trabajo, descansar y ponerme listo para el año que viene. Me mandaron a seguir trabajando, siguiera trabajando mi bateo, siguiera trabajando el fildeo, la defensa, la corrida y sobre todo que trabajara mucho, llevo un plan de pesa para mejorar el físico, que es lo que es una de las cosas que me pidieron para el año que viene, por lo que, sabes, por lo que hace el año que viene para mí es un año muy importante y que me preparara físicamente para aguantar mucho tiempo aquí en Estados Unidos. Bueno, bueno, de verdad, en cierto sentido yo no te puedo decir que es lo que me hace falta porque obviamente ha hablado mucho gente conmigo y muchas de las personas, incluso hermanos de Grandes Ligas, me tuvo la oportunidad de hablar conmigo aquí en La Folie y me dijeron que ellos quieren ese mismo tipo de prototipo de pelotero que yo soy, y lo necesitan en Grandes Ligas y que ellos no quieren que yo cambie nada, que siga haciendo lo mismo y que mi tiempo va a llegar, que no me desespere. Toda mi gente de Radio Escucha, de Deportes Tiburón, este, miles de energías positivas para el equipo de la Guaira que salgan adelante y bueno, que puedan lograr esa clasificación ya que esa fanaticada se merece eso y el campeonato y muchas cosas más.